En el siglo III, cuando colapsó el imperio romano, que se decía que la culpa es de los comerciantes, que son avariciosos los artesanos. Y estamos viendo, fíjate que es algo que siempre vemos sistemáticamente, echarle culpa siempre a la especulación. Porque hay mucha, a ver, el dinero ahora suplanta el sexo con los tabús. Hay un montón de tópicos, tabús, mitos y cosas por el estilo. Y la gente, mucha gente sí que creyéndolo, el acaparador, que guarda, que de repente sube los precios, de repente, cosas por el estilo. Aquí está, los tiene parte como tiene guardado la azúcar, no está esperando que suba. Sí, sí, sí. No es de repente todo. Pero es que estos mitos, si los estudian en historia, es decir, yo crecía, cuando hace el decreto de Masi, pero ya lo hicieron los antoninos antes que él. Lo que hacía, le cogía moneda de oro, la recibía, la mezclaba con metal ruin y la obligaba a aceptar el valor nominal. Sí, 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 sí. La empezaron a emitir, la usaron de curso forzoso, empezaron a subir unos precios, claro, no dejaron subir unos precios, pusieron precios máximos y las tiendas quedaron sin nada. Y eso que quemaron panaderías y quemaron todo, buscando el pan que estaba allí escondido, ese tipo de cosas así. No, pues no hubo, no, al final tuvieron que levantarlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero siempre el esquema es el mismo, siempre el esquema es el mismo. El gobierno hace inflación, porque así obtiene rentas, después le traslada la inflación al ciudadano y después siempre tiene un repertorio de gente a quien culpa. Putin. Sí, sí, Putin, exacto. Putin es muy socorrido para estas cosas. Sí, es el diablo, Putin es el diablo. Ya que es el diablo, también le cargo un pecado más, no pasa nada, ¿no? Sí, sí, exacto. Ya que lo acusan, ya que lo acusan con sentido. ¿Qué le acusan más? Pues los especuladores, las grandes cadenas de supermercados, todo lo que vemos allí, ¿no? Los grandes tenedores de pisos, siempre hay gente a quien culpar. Menos a ti mismo que fuese quien imprimió la moneda. Sí, sí, exacto. Y fíjate, Miguel Ancho, que en el canal estudiamos o tengo un compañero que hace, pues está trabajando en un hedge fund, hace repos, etcétera, y sabe cómo se crea el dinero, ¿no? Y mucha gente cuando la escucha hablar, dice, no, es que al final lo que imprime son los bancos centrales, dinero. Y yo le digo, no, no, quien imprime es el gobierno, porque el gobierno, si puede emitir deuda, crea dinero. Al final, el que tiene la impresora real de creación de dinero, porque, digamos, es el gobierno. ¿El banco central es una cosa que nació en el mercado libre? No, 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 absolutamente. No salió el mercado libre. El banco central, como no le puede comprar la deuda al Estado directamente, antes se hacía así. Sí, sí, monetización. Monetización de deuda. Antes se imprimía, punto. Como hacían los antiguos. Después empezaron a comprarle deuda que el propio gobierno emitía y después la monetizaban los bancos. Y ahora lo que hacen los bancos es comprar la deuda y el banco central le compra o le da un préstamo al banco comercial para cambio. O sea, supuestamente así no es todo neutral, ¿no? Sí, sí, no se filtra. El problema es que el banco central adquiere la deuda de los Estados, de forma indirecta, pero la adquiere la deuda de los Estados o da préstamos contra ella. Y es una forma de financiarlo sin que sepa, ahí está la cuestión, que el banco central le da ese permiso. Y la Unión Europea, la Comisión Europea, o quien mande allí, o el banco central europeo, no está dando permiso al banco central para comprar la deuda española. Pero el fenómeno de eso, ahora no se da solo en España, se da en toda Europa, ahí está la cuestión. Menos que nunca lo vi, casi nunca lo vi, hablando de la inflación de Putin, la guerra de Ucrania, las cuellos de botellas y estas cosas y todas que hay. Que bueno, obviamente algunos precios concretos sí que los influye. Pero yo digo, vaya a Suiza, si alguien va a este programa, vaya a Suiza. En Suiza no hay cuellos de botella, no le sube el gas, no le sube el petróleo, no le sube las cosas, porque la inflación allí es muy baja. Yo estoy en el mismo espacio que nosotros. Es que fíjate, Miguel Ancho, el gobierno de Suiza es mucho más responsable que muchos gobiernos, el resto de gobiernos, sobre todo en Europa. Claro, entonces vemos que no es Putin y los pueblos de China, vemos que el petróleo, Suiza no tiene petróleo, es igual que nosotros. Porque allí no sube y aquí sí. Claro, es que es una cuestión. Porque no hay una inflación general en el país y aquí sí. Porque está fuera del euro. Está fuera del euro y aparte también tiene bastantes reservas de oro y bueno, su banco central, que está considerado también como uno de los mayores hedge funds del mundo, también reinvierte. Es decir, hace inversión, incluso del Banco Central Suiza, tú puedes aquí dir acciones, que es un banco un poquito peculiar, no tiene nada que ver con el resto de bancos centrales. No, pero aparte de eso tiene una política económica sana. No crea moneda. En cuanto vieron que la inflación subió en dos, horrorizados, subieron los tipos. Horrorizados con el dos ya. ¿No? Sí, sí. Y eso que son muy, digamos, que no son nada expansivos. Pero para sus propios ojos estaban ya expandiéndose demasiado. La inflación no es más que el diferencial entre el crecimiento de la deuda, la velocidad de crecimiento de la deuda con la productividad de tu país. Si la productividad de tu país se eleva y consigue o incluso ir más rápido a un mayor velocidad que el crédito que tú creas, porque el dinero hoy en día es dinero crédito, pues prácticamente no tienes inflación. No tienes inflación medida, sigue habiendo inflación. Es decir, si usted incrementa efectivamente la inflación, lo que está diciendo usted de forma más técnica es que la inflación es una relación entre dinero y cosas. Respalda al euro de verdad son las cosas. Es decir, con el euro a usted aún le dan chocolate, le dan pan, le dan ladrillos, le dan coche a cambio de ellos. Entonces, eso es lo que colateraliza el dinero. Entonces, lo que dice usted es correcto. Hay inflación cuando hay un cambio en la relación entre dinero y cosas. O sea, hay más dinero y las cosas son las mismas. Las cosas son las mismas. Hablando muy simplemente, digo, ¿no? Pero es que aún así hay inflación. Porque lo normal en una economía es que haya deflación, no que haya inflación. ¿Qué quiere decirse con esto? Si la cantidad de dinero estuviera estable y se incrementara la productividad, porque apartan nuevas máquinas, nuevas formas de producir, lo que sea, lo normal es que los precios fueran lentamente decaliendo. Y esa es la perspectiva histórica de los bienes. Entonces, por ejemplo, la informática. ¿Cuánto costaba un ordenador cuando yo era joven? ¿Cuánto cuesta ahora? En horas de trabajo. El primer ordenador que tuve me costó la mitad del sueldo de un año. Un año que era el sueldo de un becario, pero la mitad del sueldo de un año. Un ordenador ahora, algo así como 10.000 veces más potente, me cuesta una fracción del sueldo de un mes. Lo mismo los coches, lo mismo la ropa, lo mismo el alimento en términos relativos. Aunque subieron los últimos precios, yo no recuerdo cuánto costaba comprar una cosa antes en términos de trabajo y cuánto cuesta ahora. En general, todo lo que son las telecomunicaciones. ¿Cuánto costaba una llamada antes y cuánto cuesta ahora? No solo la llamada, la calidad de la llamada. Yo lo llamo ahora y lo puedo ver además. O sea, los bienes en mercado libre tienden a bajar de precio, si no se altera la cantidad de moneda. Cuando usted sube la cantidad de dinero y sube la cantidad de los bienes de forma equivalente, parte como que no hay inflación. Sí la hay, porque está impidiendo actuar al mercado. Que fue lo que pasó en la gran depresión americana. Hubo un incremento de productividad en los locos años 20, que fue una época de la mayor productividad de la historia del mundo. En aquellos años, inventaron un montón de cosas en aquellos años. Se generalizó la electricidad, la radio, un montón de inventos técnicos, el automóvil en aquellos años. Hubo un incremento de fuerza monetaria, los precios parece como que quedaron planos, pero realmente estaba bien de inflación. Porque simplemente poco los precios no bajaron todo lo que debían bajar. Me parece que solo hay inflación si los precios suben, pero los precios tienen que bajar. Si no pasa esto, es porque el gobierno está impidiendo que bajen. Los precios bajan, pero el gobierno con la inflación sube y el IPC mide esto. Porque el IPC, efectivamente, es un indicador burocrático. Es el indicador que hay, de acuerdo, pero es un indicador burocrático. Además, no tiene utilidad para muchas personas, tiene utilidad para los gobiernos y para algunas cosas. Para las personas, no. Imaginen que yo, por ejemplo, trabajo en el sector del petróleo. Tengo una gasolinera o trabajo en el petróleo. Yo veo que el precio del petróleo es una cosa que hostila muchísimo. A lo mejor, más o menos 20% en un año. Pero, quedándome corto, ¿no? ¿A mí qué me vale que la inflación sea un 3 o un 5? ¿Qué me dice eso? Mis precios no son de 3,5. Mis precios son de más 20 o menos 20, a lo mejor. A lo mejor me pasa con el trigo, me pasa con el maíz, o me pasa con el aceite de oliva. ¿Qué más da que la inflación sea el 3? A mí mis costes me están subiendo brutalmente. Por ejemplo, imagina que yo tomo una fábrica de patatas fritas y el aceite de oliva es un coste principal. Mi inflación no es de 3. Mi inflación a lo mejor es de 5. En otros sectores la inflación casi ni se nota. Por ejemplo, en mi sector, yo gasto mucho en libros como consumidor. Gasto desproporcionadamente, digamos, a un individuo normal. Por mi trabajo, ¿no? Entonces, gasto y a lo mejor gasto menos en otras cosas, ¿no? Que una persona normal consume más. El sector de libros es un sector bastante estable. No sé por qué, pero no subió especialmente el precio en estos años. Entonces, mi inflación real no fue tan alta como a lo mejor un señor tenga que consumir mucho aceite de oliva, por lo que sea. ¿No? Sí. Pero la inflación no es el 3. Para unos es el 20, para otros es el menos 3, para otros es el 5. Entonces, no me informan. Y mucho menos en una empresa. La empresa que demandará que le imprese sea el 3. Tendrá que ver sus costes, sus precios, sus salarios, sus negocios. Entonces, no, pero como al gobierno le gusta otras cosas, le gusta aplicar la mano de hierro y le gusta aplicar así como la fuerza bruta, pues, subida del 3% de salarios para todos. Espera, espera, espera. Habrá sectores que habrá que subir más, habrá sectores que habrá que subir menos y habrá sectores que habrá que, a ver cómo se negocia. Y dentro de una empresa, por algunos sectores, pues, habrá... No, pero todo, para todos es el 3. Ya, porque así por lo firma la Yolanda 10. Y para toda España igual, igual que usted en Navarra, que esté en otra zona de España, más pobre o lo que sea así. Y está, todos, el 3, todos, para todos igual, todas las mismas normas, todos van a ir a ir a que se fastidien los que estén fuera de esta norma, ¿no? Sí, es como una... Entonces, hace daño, porque hay sectores que no le afecta, otros que le afecta mucho, otros que le afecta poco. Entonces, ese tipo de usar, ese tipo de indicadores para tomar decisiones, ¿no? Son indicadores políticos, nadie consume esa cesta. Y después vas a ver los precios de los alimentos y suben un 12, un 15%, etc. Claro, o todos, pero unos más que otros. Es decir, pero esa cesta ideal, la que sale del PC, no la consume nadie. Nadie consume toda esa cesta, ni en la misma proporción. Eso es una cosa ideal que hicieron para la España, pero esa España ideal no existe, en el sentido de que no hay ningún español o española que consuma esa cesta tal cual. Y fíjate, Miguel Anxo, que eso es curioso. Esto lo hace el gobierno porque le favorece más al gobierno, porque la inflación no deja de ser un impuesto oculto, que por encima hace de esteroides. Cuando el gobierno, sin tocar los impuestos, la inflación sube, recauda mucho más. Y esto es algo que, evidentemente, al gobierno le interesa totalmente. El propio proceso inflacionario es redistributivo. Por eso le gusta tanto. Es decir, que el gobierno, cuando crea dinero nuevo, compra a precio de ayer. Compra a precio antes de subirlo. Y después ese dinero se va trasladando a la economía y el último en recibir el dinero tiene que comprar con ese dinero nuevo a precio ya el doble o el triple. Entonces es un proceso de redistribución de renta. Pero piensa en diopreciar algo, o aquella gente antigua. Que los de ahora hacen exactamente lo mismo. Lo que hacen, pero de una forma mucho más alambicada, con unas palabras M1, M2. Sí, sí, agregar al monetario. Fíjate, Miguel Anxo. Ha hecho para ocultar. Sí, 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 para ocultar. Exactamente. Fíjate que esto, Richard Cantillon, es el efecto Cantillon. Sí, sí. El que está más cerca de la emisión de dinero se afavorece y cuando llega el resto, llega totalmente devaluado. Y el precio de los activos sube. Claro, para una redistribución. Cuando ideoclesianos hacen moneda, coge la moneda vieja, vende oro, corta la mitad, la mezcla con la otra, hace una pasta, no sé cómo era, ¿no? Hace una pasta y devolvía la moneda adulterada. Pero aquel otro oro se lo guardaba para él. El oro de verdad se lo guardaba para él. No está habiendo un robo ahí, no está habiendo una redistribución. Es un impuesto. Es un impuesto. Correcto. Es un impuesto. Lo llaman señoreaje o tiene muchos nombres, pero es un impuesto. Y el señoreaje a veces era muy elevado. Los reyes de Castilla cogieron una moneda de oro y la dejaron negra. El corp que tenía. La porfiria que la mezcla. Nuestro querido Alfonso, el sábio, grandísimo sábio. Sí, el sábio. Si los reyes con fama de sábio o grandes o así, son los de grandes bancarrotas. Fíjate que el gobierno necesita la inflación. Aparte de ser un impuesto, necesita la inflación. Mira, Minsky, que es más, digamos, keynesiano, pero él cuando hablaba del momento Minsky, hablaba del deudor Ponce. Los gobiernos son deudores Ponce. Es decir, son deudores que no pueden pagar ni el principal ni el interés, el servicio de la deuda, básicamente, y tienen que conseguir que el precio de sus activos no pare de subir para poder seguir refinanciando deuda. Eso es lo que Biden llamaba. Reficción beneficial al deudor frente al acreedor. Si el gobierno tiene deuda que le debe a la gente, si se devalúa el valor de la deuda. Mira, en los tiempos de la preinflación alemana, llegó a pagarse la hipoteca del piso con el valor de un sueño de correos. De tanto que se devalúa, como la hipoteca está escrita con un nominal, que es lo que hay que pagar. Si yo le degusté un millón de marcos, y un millón de marcos, a cabo de dos años, si le costaba un sueño de correos, le pagaban la hipoteca con un sueño de correos. Fue una redistribución de riqueza brutal. Las personas se enriquecieron a costa de los otros, de los acreedores. Y esos acreedores estaban gravemente perjudicados. Y la deuda pública, claro, es un esquema de este estilo. La deuda pública, usted ya lo cuenta muchas veces, no se paga nunca. Es que no creo que no se pueda. Está diseñada para no ser pagada. Exacto. Exacto. Fíjate que, Miguel Ancho, tal como está el sistema ahora mismo monetario, que la deuda norteamericana es la que se usa como colateral en todo tipo de acuerdos de repo para obtener liquidez, liquidez. Al final se crea con propia, le llaman colateral de máxima calidad, pero bueno, se utiliza para crear dinero. Y las deudas no se pueden pagar, básicamente solo se puede intentar pagar o intentar pagar los intereses con mucha suerte. Está diseñado para eso. La deuda pública es una perpetuidad, es casi una deuda perpetua. En el sentido, cuando usted, cuando llega la maturity, cuando llega el vencimiento, la mayor parte de la gente acepta un canje. Digo, siempre cuando va a la lotería, la lotería también, la lotería es otro invento totalmente inteligente. Sí, sí. No, no, de hecho, está inventada como un impuesto. Sí, sí, sí. Está inventada. Y sigue siendo de lo más pensado, pero mucha gente que le toca el reintegro lo vuelve a reinvertir. Sí, sí, sí. Correcto. Exacto, exacto. Exacto. Es una mala comparación, pero quiero decir que la deuda pública es lo mismo. Cuando llega el momento del vencimiento, usted la canjea por un título de deuda con un interés distinto y ya está. Pero nunca se acaba pagando, por lo menos buena parte del principal, solo se paga una pequeña par. Lo demás son canjes. Quien quiere recuperar el dinero va al mercado secundario. Por eso es muy atractivo. Yo vendo un millón de euros en deuda pública, recibo ya el millón al momento, pero sobre todo para el año que viene, no sé, 50.000. Pago 50.000 y lo tengo un millón y le emplomo el problema que venga después. ¿Cuánto voy a estar yo? ¿Ocho años? ¿Diez? Aquí. Y eso es lo que tú eres. Discutimos a ver cuándo iba a ser el futuro de Galicia, sin una clase, por ejemplo. ¿Cuál iba a ser el futuro de Galicia a día de hoy, por ejemplo? Estoy hablando hace 35 años cuando estaba yo en la carrera. Estoy hablando a día de hoy. ¿Cuándo será la Galicia en el 2020? No sé qué. Pues sí más de más sí más, no sé qué, biotecnología, no sé qué, no sé cuánto, más no sé qué de la cerámica. La cerámica estaba muy de moda en aquel momento. Pensaba que era el material del futuro y había el caolín, aquel famoso de Vimianz, entonces que era una cosa que iba a ser puntero, ¿no? Todo cerámica, así cosas por el estilo. Y no sé qué, se preguntó por el textil. El textil se va a acabar, eso lo van a hacer los chinos. ¿Pero cuál es la principal industria de Galicia hoy? Testil. Testil. Y aquellas trámicas y vio cosas que quedo de ellas. Nada, nada, exacto, exacto. Entonces digo, muchas veces pienso, vamos a Galicia, vamos a transformar a Galicia a hacer apps, ¿no? Vamos a hacer muchas apps y muchos tweets, cosas de ese tipo de... Que no tienen sentido. A lo mejor el negocio está en el mar, pero cambiando el mar. Yo siempre digo, mira, McDonald's es un bar reformado, McDonald's y todas estas industrias, son bares, cambiarlos de forma. Que ha entrado en una fila y así, pero no es como el bar tradicional, pero es un bar. Igual, ¿eh? Te gasen y te dan de comer y te dan un cerveza y te dan cosas. Me explico, es solo que con otra filosofía, con un producto más estandarizado, con otro que es un bar. Y a lo mejor, y no está a lo mejor en el mar, en el futuro, en las cosas que sabemos hacer. Tenemos que andar a buscar cosas así, hiper tecnológicas y fondos, next generation, para electrificar cosas. a lo mejor sí, pero pregunto, somos buenos en eso. Yo no lo sé, pero digo, antes de gastar, hay que ver, sabemos hacer algo bien o simplemente nos dan dinero y no gastamos y después ganan nada. O tenemos aquí gente que sepa hacer de esto. ¿No? Y nosotros que hacemos bien. Esa es la cuestión. Muchas veces se piensa que así que llega el gobierno, gaste y ya se desarrolla y esta cosa así. Y eso es lo que digo. Y las infraestructuras lo mismo. En la revolución industrial iba primero la industria y después la infraestructura seguía la industria. Primero la industria y después el ferrocarril. La gente piensa, lo ponemos un ferrocarril de aquí a allá, ya esto ya se convierte en el chico Silicon Valley. ¿No? No. Primero aparece Silicon Valley por lo que sea, porque hay gente allí que sabe hacer de esto y se juntan unos cuantos allí y empiezan a hacer esto. ¿No? Y después aparecen las fibras ópticas, esta cosa toda es así. Lo pienso, ahora ponemos aquí a, yo no sé, a movimenta, ponemos fibra óptica, ya movimenta se transforma en Silicon Valley. No. A lo mejor sí, pero a lo mejor es porque movimenta se juntan los de allí que son muy buenos, se junta un grupo por casualidad o por lo que sea, que estudiaron y hacen allí una cosa y empieza a crecer todo aquello. Mira, como pasa un patrón con aluminio, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pues empezó una industria, después se fueron creando una mano de obra especializada, aparecieron ingenieros, aparecieron gente que conocía el sector y aquello se convirtió en un emporio. Pero nadie sabía que iba a ser allí, como nadie sabía que iba a ser Arteixo en el sitio de Inditex. ¿Quién daba, cuando yo era joven, nada por Arteixo como puntal de la moda? Quiero decirlo. Con la energía en este país, el absoluto desastre que han creado. Es que a mí ya se me ponen en un momento. Europa es una potencia en hacer motores de combustión y los hace muy bien, de los mejores del mundo. Incluso los motores diésel que eran una joya del mundo, bueno, pues se emperraron que eso era sucio, vale, vamos a traer coches eléctricos. Es que el coche eléctrico, tus industrias no están diseñadas para hacer coches eléctricos. Tus industrias están diseñadas en costes, en producción, en logística, lo que sea, para hacer coches de combustión. Coches de combustión, los coches de conmemores se empezarán a hacer donde se empezaron a hacer que es en China. Tú no puedes trazar a una fábrica de camiones sin una fábrica de calcetines. O sea, la mano de obra es inteligente, sí, pero es una mano de obra acostumbrada a hacer camiones, no acostumbrada a hacer calcetines. Entonces, lleva una transición y a lo mejor es una transición que no es éxito. Pues es lo mismo, no es que cambiamos la industria a otro, la estructura de costes, la estructura de calidades, ese tipo de cosas. Tú ya tienes una fábrica ya desde el principio diseñada para hacer motores eléctricos, tú luego que tienes a un cambio que quieres hacer es reconvertir una industria ya hecha para hacer camiones, ponerla a hacer calcetines y eso tiene unos costes mayores, tienes que reformar a la mano de obra, tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, no es tan fácil de hacer, pero esto se empeñaron en cambiar el sistema energético por decreto. Lo que nunca se vio, ¿no? Lo que nunca se vio. Las transiciones energéticas llevan normalmente 20, 30, 40, 50, 100 años y de hecho aún seguimos usando carbón en el mundo, no se acabó con ninguno de nosotros. Las transiciones energéticas que hay siguen incluyendo los combustibles anteriores y se van adaptando lentamente según sea necesario, pero conservan, introducen el nuevo, pero conservan los viejos. Esto quisieron acabar con todo, reformar, y piensan que es así. Después llega Macron y protesta porque los coches se hacen en China. Sí. Pero además de una forma incoherente, de una forma incoherente, pues si tú quieres descarbonizar Europa, pues cuanto más coches chinos vengan baratos, mejor que si la gente cambia antes de coche, ¿no? Sí. Bueno, lo ideal sería eso, vengan más coches chinos baratos para descarbonizar Europa, si es la prioridad, si es esa la prioridad. Sí, esa es la prioridad, exacto. Porque se está diciendo que entonces la prioridad no es esa, la prioridad es que los coches sean eléctricos y fabricados en Europa. Entonces no le interesa a usted el cambio climático, le interesa a usted transformar la industria por el motivo que sea, pero no por el cambio climático. Si fuera por el cambio climático traería un montón de coches de allí, ¿no? Y aparte, fíjate, el cambio climático también hace un consumo sobre todo de combustibles fósiles es brutal, es de lo que más consume, con lo cual no cuadraría tampoco. Es que hay muchos mitos de eso. Yo no me meto con uno del cambio climático además no sé, pero bueno, desde luego transformar la sociedad para acabar con el cambio climático por decreto, normalmente la planificación no funciona, ni siquiera para hacer eso. Es que la planificación no funciona, igual, el desarrollo no se puede planificar. No puede decir mañana voy a hacer un plan, un esquema y voy a sacar a Zambia de la pobreza. No, sale, sale si dejas los medios, si dejas de molestar normalmente y dejas funcionar la sociedad civil y dejas que la sociedad civil aprenda y vaya imitando, porque el ser humano es un ser imitador. Normalmente nuestro desarrollo es imitar lo que hicieron otros. Sí, correcto. Imitar y mejorar lo que hicieron otros y ver cómo en otros países trabajaban, cómo funcionaban, etc. Por ejemplo, cuando llega Citroën a Vigo, que es nuestra ciudad, ahora Estelantis, bueno, pues enseñó a trabajar a muchos trabajadores de forma moderna. Es un proceso de aprendizaje, pero es un proceso lector y no fue mañana. No. Lleva decenios. Y en otros países también, pero no fue porque se planificara. No se puede planificar lo que va a salir. Sale lo que sale y a lo mejor sale de industria es que no cuentas con ella, porque por eso decía que está para el textil. Nadie contaba con el textil en Cali. Y otras ideas, claro, como cerrar los ciclos y productivos, estas cosas así que siempre se dicen. Fue entonces mi abuela tenía gallinas, tenía huevos y tenía patatas. No, huevos muy buenos, eso no la convierte en masterchef. No, no, exacto. No, pero la gente piensa que sí. Sí, sí, sí. Mi abuela sabía hacer huevos, sabía cómo se hacía, producían gallinas y sabían producir patatas, sabían, sabían saberes acumulados de muchos siglos antes de campesinos, producían, pero eso no la transforma en una cocinera o una empresaria de tortillas. Son habilidades distintas, pero como nosotros sabemos hacer cosas, pensamos que tenemos que saber hacerlas todas, ¿no? Nosotros hacemos leche muy bien, pero tiene que derivarse que tenemos que hacer necesariamente bien de estos petit suisses o quesitos así buenos, que sepan bien. A ver, tú sabes hacer lo tuyo, porque tienes que saber hacer lo otro también, ¿no? Porque parece como lo otro, como que es fácil de hacer y no es fácil de hacer, pero tampoco es fácil de hacer la leche, hacerla bien, quiere decir, de buena calidad, con vacas bien alimentadas, no es fácil de hacer. Cuando tú ves una persona en el campo como alimenta a las vacas de alta calidad, que les da el comer en la mano y cosas por el estilo, con una mezcla de maíz y cosas por el estilo un maíz de termina, es una calidad de carne excepcional, pero eso hay que saber hacerlo, no cualquiera vale. Pero lo mismo que es eso, yo no sé hacer quesitos, no sé cómo se hace, o a lo mejor sé cómo se hace, pero no me salen bien o no me salen baratos o no me salen... No, esa es la cuestión, pero parece que tenemos que saber hacer de todo y cerrar. Sí, pues esos procesos de planificación, ¿no? Profesor Huerta de Soto era partidario del euro, ¿qué opinión le merece a usted? A mí no. Yo entiendo la lógica del profesor Huerta, porque el euro es como una especie de candado que no nos deja gastar, pero también nos impide aprender. El español no está incapacitado intelectualmente para tener una moneda sana, es tan capaz como otro cualquiera. De hecho, en el siglo XIX la peseta, aunque no estaba pegada al oro tal cual, no tenía un patrón oro estricto, cotizaba casi a la par que el euro. O sea, los gobernantes españoles en el siglo XIX eran perfectamente capaces de mantener una economía solvente. El santo temor al déficit, que decía, ¿no? Decía el ministro de Hacienda, que después fue el premio Nobel de Economía de don José Checará. ¿No? Vale. Y se vio que cuando España quisiera entrar en el euro, en tiempo de aznar, España fue capaz de llevar una política económica sana, solvente y con déficit muy bajo. No hay ninguna incapacidad española para esto. Al revés. Desde el momento que entramos en este euro, ¿qué más da a gastar? Si ahora descubrirá Alemania o descubrirá... Ese es el problema. ¿No? Que elimina tu responsabilidad. Claro. Que elimina tu responsabilidad. Porque se puede seguir operando con monedas nacionales o se puede usar monedas nacionales con base en el oro que al final operan con un cambio más o menos fijo, etc. Y muchas de las ventajas que tiene el euro en el intercambio de día a día, ya con la tarjeta de crédito vas a ir y ya te hace el cálculo al segundo. No hace falta aunque compres en... De hecho, cuando va a otros países y yo cuando veo a otros países que no están en el euro, compras con la tarjeta y ya te lo descuentas en la cuenta al cambio del día. No hace falta... Ya sé que tiene ventajas para muchos aspectos y no las niego, pero eso se puede solucionar perfectamente con un patrón oro o un plato en plata. No hace falta que tengas un euro político, digamos así. ¿Qué pasa? Claro, el temor es si no está el euro estaría un gobierno así tipo Pedro Sánchez o tipo Zapatero o lo que fuera, no es por meterme... Yo no me meto en política, normalmente no critico nunca a los políticos concretos, ¿no? Pero es un modelo así que se critica mucho en estos ambientes que es muy disquilfarrador. Entonces, Pedro Sánchez o Zapatero o Feijó o Rajoy nos llevarían a la... a la... a la inflación. Si los dejamos, si los dejamos votándolos, o sea, votándolos o apoyándose en medidas. Por ejemplo, repito que el pueblo español el pasado demostró que podía tener una moneda perfectamente sana. No tiene ninguna incapacidad mental para no entender eso. ¿No? Y además, el euro nos impide aprender. Todo lo que habíamos aprendido creo que lo deshicimos. si antes te iba mal, tenías que apandar tú y nadie te venía a salvar. Exacto. Sí, sí. Exacto. Ahora tienes el Banco Central Europeo que si te avala tienes un problema y te avala y ya está. Y aprendías a palos. Pero aprendías. Aprendías a palos pero aprendías. Pero es que ahora no aprendes. Da igual. Ahora da igual. Puedes cometer cualquier... Pasaba con Fondelady y Fondelady esta año tiene lecciones y Fondelady quiero repetir y entonces, bueno, bueno, seguís gastando, hombre, ya miraremos cómo pagamos después. Decís que me lo apunten en una libreta, ¿no? No. 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 No.